La presidenta del Convive de la colonia Díaz Ordaz, Arlete Escamilla, con el apoyo de la Asociación Civil por un Cambio Juntos más por más Oaxaca, denunció diversas irregularidades que vienen afectando a los vecinos y ciudadanía en general que visitan o transitan por el Hospital General de la zona número 1 del IMSS, principalmente sobre la calle de Díaz Quintas, en la ciudad de Oaxaca. Dentro de las afectaciones se encuentran daños en la banqueta que conduce al área de urgencias, las cuales representan un gran riesgo para adultos mayores y personas con alguna discapacidad, ya que no es posible transitar con una silla de ruedas o en muletas, debido al angosto de la banqueta y a que no hay rampas de acceso. Un puesto ambulante que ocupa tanto la banqueta como el arroyo vehicular, disminuyendo el espacio de libre tránsito de vehículos y peatones. La problemática es en cuanto a vialidad, también en cuanto a que el Seguro Social no tiene un lugar para los familiares de los usuarios y eso nos acarrea otros problemas más. Esa es la problemática que tenemos y también las condiciones en las que se encuentra la banqueta que es de alguna manera un acceso principal para llegar a las puertas del Seguro Social. La basura que se genera por todo el tránsito que hay aquí de personas, desgraciadamente de usuarios que tienen que estar acá porque tienen familiares en el hospital, no hay depósitos o no hay quien se haga cargo de esa basura que se genera y todos los días tenemos esta calle de días quintas sucia, botes, basura y aunque hemos hablado tanto con el municipio como con el Seguro Social, pues no hay quien quiera hacerse cargo de esta problemática. Caos vehicular, sobre todo en las horas pico, a las 7 y 15 horas, ya que al ser cambio de turno del personal que labora en el nosocomio, invaden los lugares de estacionamiento para discapacitados, además de estacionarse en lugares prohibidos, incluyendo el acceso para ambulancias. El hospital ya no cuenta con espacio al interior para los familiares de las personas que se encuentran internadas, por lo que ahora tienen que esperar sobre esta calle, afectando el libre tránsito del resto de la población, además de generar grandes cantidades de basura en las calles durante sus periodos de espera. Ah pues sí, siempre hay un problema a la hora de pico, son de las 7 de la mañana a las 3, siempre se genera doble fila, tanto el personal del Seguro Social, el sindicato y pues cuando se genera ese de doble fila, genera un cabo. Lo que nosotros hacemos es la invitación a todos los que vengan, respeten de no pararse de doble fila. Ah pues mira, gracias a la asociación por un cambio juntos, MAM por Más Oaxaca, nos ha ayudado a ser la voz. Como ven ahorita está un tráfico, bueno eso vivimos día a día, bueno, pero le agradecemos a la asociación que nos está dando el espacio para que nos circunstan las autoridades del Seguro Social, sindicato y el municipio de Oaxaca de Juárez. Por estas razones, el Convive exige la atención inmediata de las autoridades, tanto del Hospital General de la Zona Nº 1 del IMSS, así como de las autoridades municipales para que den solución a todas estas afectaciones. Con información de Liz Rojano e imágenes de César García, MBM Digital.